La verdad, muy contento, las conclusiones son las mejores. Entonces, cumplimos el objetivo primero, que era jugar el quinto partido. Nunca lo habíamos logrado en las participaciones anteriores en los premundiales. Y luego la siguiente era lograr un puesto más alto, más bien llegar al mundial. Pero estuvimos cerca, estuvimos a 12 minutos, estuvimos a 20 segundos de que no nos marcaron en el segundo periodo, no nos marcaron un penal. Yo no sé qué hubiera pasado si nos ponemos 2-2 en el último periodo contra El Salvador. La historia y así nos tocó, pero la verdad muy contento, muy motivado y darle las felicitaciones a esos 12 guerreros que se rompieron el alma dentro de la cancha. Y varios comentarios que se tuvieron ahí a nivel general del torneo. Pero si tal vez no nos hubiéramos enfrentado a El Salvador en semifinales, tenemos la duda de que posiblemente pudiéramos haber estado en la fiesta grande del mundial. Que hubiéramos quedado primero o segundo, ya jugando, si no nos hubiera tocado El Salvador. Pero bueno, nos tocó así y creo que podemos, por lo menos en nuestra área, poderle jugar de igual a cualquiera. Vale, vale.